Tostazo 10 mil veces porque sé que nadie se ha morido un tortazo Y cumplen con toda la... Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Tras la aparatosa caída de Elías Montalvo en el programa Esto es Guerra Jean Piero Díaz da exclusiva Amor y Fuego Programa de Rodrigo González y Gigi Mitre Donde se contradice y pide ya no hacer más estos juegos Pudo haber terminado en una desgracia Preferiría que jueguen mil veces tortazo en la cara porque sé que nadie se va a morir No vale la pena arriesgar la vida ni la integridad de uno Todos cometemos errores, nada es perfecto El miedo que sentí ayer de que le haya pasado algo a Elías era horrible Y esto fue lo que dijo El resultado es nada comparado con lo que pudo ser Que gracias a Dios no había pasado nada Pero que este es un susto que a todos nos tiene que De alguna manera u otra No solamente poner en alerta Sino que desde mi punto de vista considerar Si es necesario o no Hacer la retortura Si tú me preguntas a mí Yo diría que no es necesario Que no hace la diferencia y que la riesgo demasiado Yo prefiero que jueguen tortazo diez mil veces porque sé que nadie se va a morir un tortazo ¿Y cumplen con todas las medidas? Como te digo, es una empresa especializada en eso Si quieres que hemos llamado Como en la época de combate que llamábamos a un bombero que era especialista Y era una persona que le enseñaba al equipo de producción No, acá es una empresa que viene con una cantidad de chicos Y que todos obviamente se dedican al tema de la seguridad Pero algo falló No vale la pena arriesgar la villa de la integridad ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todos somos humanos Todos podemos cometer errores Algo puede fallar Nada es perfecto Nada, nada Nada es perfecto Y el miedo que hemos sentido ayer De que le haya pasado algo a Elías Era horrible Todo el mundo daba vueltas en el estudio como un pollo sin cabeza Yo creo que lo del reto de altura no debería ir más Y eso lo destruido tajantemente Yampiero Díaz se tendrá que hacer cargo de sus palabras Ya que ayer no especificó mucho en el programa de Esto es Guerra Esperemos que Yampiero diga lo mismo Delante de los productores en el programa Esto es Guerra ¿Tú qué opinas ante estas fuertes declaraciones de Yampiero Díaz? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Que los estaré leyendo Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye